Y mientras tanto nos vamos en vivo a la sede del Ministerio Público Fiscal en Venezuela, donde se espera, o está hablando ya, ahora vimos una imagen congelada, el Fiscal General de Venezuela, William Tarek Saab, el hombre que se encarga de apresar presos políticos. En bodegas, donde las actas eran eso, adultos, totalmente dijeron que si en una bodega, que si en la casa de una señora. Y vimos cómo efectivamente todo fue no solo mentira, pero sirvió de coartada para qué. Como me lo dijo a mi Jesús María Casal y toda la cofradía incluso de Súmate, porque tenían en la Comisión Nacional de Primaria a una organización privada al margen de la ley cuya dueña es la misma persona que ha llamado al baño de sangre a su manera. Ella dice que ahora no quédense tranquilos, que todo está normal, no nos vamos a salir de los centros electorales, que no se quema, todas esas cosas espantosas que la madrugada dijo de hoy. Pero previamente, ¿qué fue lo que dijo? Que iba a barrer con la mínima secretaria que trabajase en una institución del Estado porque según ella era cómplice o el trabajador o el obrero también porque supuestamente le había servido al Estado venezolano. Cambian de discurso según los que les convenga, pero nosotros tenemos todos los elementos de convicción de referir que el plan no era ese, era el plan, era llenar a partir del año pasado, particularmente octubre, noviembre, diciembre del 2023, y todos estos meses del 2024, violencia en el país para que no hubiesen elecciones. De hecho, profugos en el exilio, en España, en Miami, entre otros lugares, hablaban y vaticinaban que no iba a haber elecciones, pues las hubo. Y yo quiero felicitar al pueblo de Venezuela por su actitud digna de poder combatir todos estos desmanes y llegar a lo que ya hoy sabemos. Ha sido el árbitro electoral, el CNE, quien, como lo dije y lo advertí varias veces, tenía la única cualidad de decir quién ganó, en tiempo o en lugar que así hubiese correspondido. Voy a hablar del intento de vulnerar el sistema de contabilización de datos, luego que las actas estaban todas listas, la investigación que hemos abierto, pero ellos tenían ese objetivo central. ¿Para qué? Para crear caos y creer que esto eran las primarias chimbas, bufas, mediocres, donde fueron 300.000 personas máximo a esos centros de votación y aparecieron como 3 millones sin las actas para nada en mano porque las quemaron todas. Intentaron hacer algo parecido, agarraban y tiraban un cácture. Supóngase usted, en Pariaguán, fulano de tal sacó 5.000 votos. Y el presidente candidato, 0,1 votos. Así, los cáctures los empezaron a lanzar de temprano creyendo que eso podía escalar a que algún medio internacional de los que ellos usan para este tipo de acciones les hiciera caso. Pero vean ahora, y lo voy a decir en términos de leer un comunicado, que es lo que es la parte central de este momento de mi alocución, y luego también hablar de algunos casos que tengo que señalarlo, a pesar de que fueron aislados, no importa, perfecto, pero revelan cuál era la catadura inmoral de estas personas para dañar el digno y heroico proceso electoral, donde efectivamente, según las actas que el único árbitro electoral puede tener para luego dar el veredicto, reveló que con más del 51% de los votos ha sido reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Para él, un fuerte aplauso por haber logrado esta reelección en base a lo que establece la Constitución y la ley. Y hago esta breve reflexión antes de leer el comunicado, que no deja de ser llamativa. El CNE fue bueno para que sectores de la extrema derecha se inscribieran, tuvieran testigos, hicieran campaña. Fue excelente para que apareciera el rostro de una persona que no hizo campaña. Es más, no lo dejan hablar. A veces da compasión. Uno tiene, los budistas decimos compasión, los cristianos, misericordia. ¿Cómo lo miran con ese odio para matar la innombrable que se pone al lado de él y casi que le da lo pellizca para que no hable? Y cuando medio habla, el señor tiembla, le tiembla las manos leyendo el papelito que le dan, ¿no? Es impresionante ver eso. Pero el afiche del candidato afiche que aparecía en los postes y cuando usted iba a votar aparecía su cara y su nombre y las plataformas que lo apoyaron. Entonces, sí era bueno el CNE para eso, para que apareciera. Para que los testigos estuvieran en las mesas de esas plataformas opositoras. Para que incluso hicieran campañas, mitines en todo el país. Para eso sí fue bueno el poder electoral y el Estado. Ah, pero cuando se da el resultado, y ellos no son los supuestamente, como dicen ellos, y que ganadores, allí sí es malo el CNE. Así es que hay que ir en contra de los poderes del Estado. No, el Ministerio Público es titular de la acción penal para falta de delitos menos graves y delitos graves. Aquí estamos advirtiendo que no vamos a tolerar ningún tipo de delitos. Y por ello quiero leer este comunicado que también verán en pantalla de esta manera. El Ministerio Público saluda al pueblo venezolano por su demostración de civismo, su talante democrático y su vocación pacífica. El Consejo Nacional Electoral, como ente constitucional encargado de la realización de los eventos electorales, ha emitido los resultados oficiales que dan como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros, actual presidente y candidato a la reelección. Frente a este ejemplo del pueblo venezolano tenemos que rechazar los intentos de injerencia y las declaraciones temerarias realizadas por algunos pocos gobiernos latinoamericanos que han pretendido erigirse en tutores de la democracia venezolana en una vergonzosa reedición del nefasto y tristemente célebre Grupo de Lima que desapareció con pena y sin gloria del escenario internacional. Mientras los presidentes que lo integraron son hoy repudiados por sus propios pueblos. Ayer el pueblo decidió y celebró en paz, dando inicio a un nuevo ciclo en Venezuela. Sin embargo, hubo intentos de sabotear el proceso electoral. No solo a través de los fake news en redes sociales, sino también con acciones concretas de agresión al sistema eléctrico primero y durante la jornada electoral fue detectado un ataque informático contra el sistema de transmisión de datos del CNE, que relentizó el envío de actas para el escrutinio nacional. En este sentido, hemos abierto una investigación y para ello hemos designado... Este es Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, pero que no te confunda el título del cargo que él ostenta. Él es el hombre encargado de perseguir a los opositores venezolanos. Esa es su función en el marco del régimen de Nicolás Maduro. Y está leyendo un comunicado que felicita a Maduro por el triunfo y que dice que el Consejo Nacional Electoral emitió los resultados de las elecciones que lo certifican como ganador, cuando eso no es verdad. Lo que se hizo fue anunciar un resultado, pero no se mostró ninguna evidencia numérica, ninguna documentación que respalde el resultado que fue anunciado por el bisamoroso, que de hecho fue un resultado que es inconsistente hasta en términos matemáticos básicos, porque da una suma de 130%, así como lo escuchás. En el medio de todo esto, es el propio Consejo Nacional Electoral el que se da de baja, el que justamente deja de publicar, nunca publicaron resultados en su página web, a esta hora sigue caído el sitio y acusa, obviamente, un intento de sabotaje. Pero el sabotaje es del propio Maduro, es el intento de sabotaje. ¿De quién sería el sabotaje si no? Además de que comienza su alocución hablando del baño de sangre, pero diciendo que fue Machado la que denunció o amenazó con un baño de sangre cuando todo el mundo vio que fue el propio Nicolás Maduro. El que justamente prometía que iba a haber un baño de sangre si no ganaba el oficialismo, lo cual llegó al propio Lula, entre otros, siendo alguien bastante cercano hasta ahora, por lo menos, a Nicolás Maduro, a decir, me asustó Maduro cuando dijo que había un baño de sangre o que iba a haber un baño de sangre, lo que tiene que haber es un baño de votos y un respeto de la voluntad popular. Bueno, esto es Tarek William Saab sumándose a todo el operativo fraude que comenzaba, como estábamos repasando antes, alrededor de las 7, 7 y media de la tarde, hora venezolana, con el llamado de Diosdado Cabello a copar las calles y a instalar que había ganado Maduro cuando todos sabemos que perdió la elección. ...desestabilizadoras que responden a intereses mezquinos y ajenos al interés nacional, que buscan el caos, el desasosiego y el sufrimiento de las mayorías de nuestro pueblo. ...felicitamos al ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros por su triunfo, al Plan República por su trabajo impecable y al Consejo Nacional Electoral por organizar y ejecutar unos comicios ejemplares. Caracas, 29 de julio del año 2004. ...dicho esto, quiero hacer algunos avances de la investigación. Quiero añadir con respecto al ataque sufrido anoche por el sistema de transmisión de datos del CNE que ya este Ministerio Público tiene los avances preliminares donde, quiénes y cómo están presuntamente involucrados en estos hechos. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada. Sin embargo, lograron pausar, lograron ralentizar, como se dice, es decir, que se tardara unas horas más la lectura del boletín final de los resultados que, por su porcentaje numérico, eran irreversibles. Pero ellos no querían ralentizar, ellos querían era adulterar desde este sitio que mencionó. Increíble, realmente pretende Tarek William Saab que el mundo crea que el CNE no está publicando los resultados porque hubo un ciberataque desde Macedonia del Norte. Realmente cree que los venezolanos y el resto de los latinoamericanos tenemos problemas de comprensión cuando todos comprendemos exactamente qué es lo que ocurrió. Y si frenaron el ataque, como el Diz mismo dice que lograron frenar el ataque, ¿por qué no está restablecido ahora el sitio del CNE? Los invito a que ingresen. Consejo Nacional Electoral de Venezuela a ver si pueden ingresar y ver los resultados. No van a poder, porque los resultados no son, obviamente, los que anunciaba ayer el Pizarro Moroso. Nos vamos a ir a un corte, enseguida volvemos. Los ojos de Latinoamérica y del mundo en Venezuela, cobertura especial de DNews.